Hola, mi nombre es Roberto Mejía, soy catedrático de la Escuela de Física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión les voy a mostrar el movimiento armónico simple que presenta un sistema muy sencillo como es el sistema masa-resorte. En este caso en posición vertical. Para esta demostración tengo cuatro resortes que tienen diferentes constantes de fuerza. Podemos ver que este es el que mayor constante de fuerza tiene porque se resiste más al cambio cuando se somete al mismo efecto en el caso de todos los demás, que es el caso del efecto gravitacional sobre la masa. Y el tercero es el que se resiste menos debido a que se estira mucho más, tiene una menor constante de fuerza. Todas las masas tienen el mismo valor. Lo único que cambia es la constante de fuerza de cada uno de los resortes. Ahora voy a proceder a imprimir oscilaciones sobre cada uno de ellos. Como pueden apreciar, el primer resorte oscila con mayor rapidez y cumple un menor periodo de oscilación y el tercer resorte cumple un mayor periodo de oscilación y oscila con una menor rapidez. Eso debido al efecto de la constante de fuerza de cada uno de ellos. Eso se puede explicar mediante las ecuaciones del movimiento armónico simple del sistema. Ahora, la frecuencia de oscilación es igual a 1 entre 2pi, o la raíz cuadrada de la constante de fuerza entre la masa del objeto colgante y el periodo de oscilación es el inverso de la frecuencia, o 2pi, por la raíz cuadrada de la masa del objeto colgante entre la constante de fuerza del resorte. Como pueden ver, a mayor constante de fuerza, mayor frecuencia de oscilación. En este caso, mayor constante de fuerza oscila con mayor rapidez. A mayor constante de fuerza, menor periodo de oscilación, porque son inversamente proporcionales. Es decir, que este cumple un ciclo de movimiento con menos tiempo. A menor constante de fuerza, menor frecuencia de oscilación. En este caso, a menor constante de fuerza, menor rapidez de oscilación. Y a menor constante de fuerza, mayor periodo de movimiento. Es decir, que este cumple un periodo de movimiento en más tiempo que todos los demás. Esa es la descripción básica del movimiento armónico simple de un sistema tan sencillo como es el sistema masa resorte.